Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karen en una nueva cápsula de My Ideas. Vamos a hacer la segunda cápsula del día de hoy. Acuérdense que estamos ahorita en Expo Reforma y estamos transmitiendo desde el segundo piso. También les quiero comentar, estamos 15, 16, 17 y 18 de marzo del 2018, porque me nos ha pasado que ven el video ya cuando se terminó el evento. No se preocupen, métanse y suscríbanse a la página de My Ideas. Ahí se van a poder enterar a cada rato cuándo van a ser nuestros siguientes eventos y en qué horarios para que puedan venir y no se lo pierdan. De todas maneras, el día de hoy vamos a estar hasta las 8 de la noche y mañana, viernes, vamos a estar viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que tienen oportunidad de venir para que puedan conocer todo lo que vamos a tener aquí en la Expo de Manualidades. Vamos a hacer un pequeño recorrido, les voy a mostrar lo que hay aquí en la planta baja, así que fíganme. De este lado, por ejemplo, si ya hemos visto mucho en el otro video, si es igual no, búsquenos, por ejemplo, aquí tenemos trabajo de marina. Yo he visto lo que hice en lo grabado, pero después lo hacen a pincel. Entonces, pues tienen la mundial con la madera de puta, y si vayan, vengan, 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 vengan. Todo lo que está ahorita, lo que está de moda mucho es lo que es el scrapbook. Si se dan cuenta, ya están tomando talleres para hacer, ahorita están haciendo una libretita, me parece. Hola, ¿cómo estás maestro? ¿Puedo tomarle tantito esa libretita para que la vean nuestros amigos? Miren, por lo que estoy viendo, están haciendo este taller. Vean nada más que cosa tan bonita. Se abre. Vean nada más que cosa tan bonita. Y aquí ustedes pueden poner de todo, fotografías, cartitas, no sé, tiques. Es un regalo, vengan a nosotros para acá. Está muy bonito eso, es muy sencillo de hacer. De verdad, créanme, se ve a veces muy complicado, pero es más sencillo. ¿Verdad maestra? Sí. A ver, es más, mire. Me voy a pasar. ¿Cuál es el nombre maestra? Soy Pati Delgado. Paz. ¿Cómo le haces a la tercera? ¿Es un amonillado? ¿Qué tanto tiempo se tarda? Mira, se tardan los talleres un aproximado de 40 minutos. Es sencillo, te llevas tu trabajo terminado, yo te guío para que te lo lleves tal cual. Y bueno, pues sí es sencillo, pero guiándote, claro. ¿Claro que sí, todas las herramientas las podemos cambiar? Claro que sí, las herramientas, el papel, todos los insumos de Scrapbook los encuentran con nosotros en Cute and Paste. Cute and Paste. Sí, así es. Perfecto maestra, pues muchas gracias. Y, pues, ¿qué tal? ¿Cómo haces todo? ¿Qué tal? Muy, muy, muy bien. ¿Es la primera vez que vienen al expo? A la expo, sí. ¿A la expo es la primera vez y qué le ha parecido? Sí, sí, sí. Muy bien, muy tranquilo y tienen un poquito de paciencia. Esto es lo importante, ¿no? Sí. Que tengan la paciencia para enseñar. Sí, exactamente. ¿Es el hecho difícil? No, 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 difícil, no, un poquito complicadito, porque pues ahora sí que es la primera ocasión que yo hago esto, que trabajo esto. Ay, bueno, pero es la primera vez y ya ves como ya vas bien avanzada. Claro. Está muy bien, pues felicidades, qué bueno, bienvenidas. Qué bueno que te haya gustado. Estén muy bien. Muchas gracias. Y aquí nos esperamos, ¿verdad? Gracias, maestra, muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, ya saben, ya vieron. Aquí pueden encontrar todo lo que es para el scrap, que está muy de moda. También, de este lado, a ver, vamos a ver qué están haciendo. A mí están trabajando con los iniciales, todos los amigos en la Yotaje. Trabajan todo lo que es en el scrap, que ustedes se dan cuenta, todo lo que está al punto no crean que son cuadros, marcos, o algo aquí. No, todo está trabajado en el ministerio, ¿verdad? Así es ya como nosotó que era una maestra. Por ejemplo, me gustó ahorita el tema fue de Mario Bros, con los negocios que están ahorita en la de moda. Bueno, vamos a pasar de este lado. Aquí tenemos paletujas de bombón. Hola, ¿cómo están? Hola, Gemma. ¿Ahíste, cómo están? Muy bien, gracias. Estamos haciendo un video para nuestros amigos de YouTube, pero queríamos estarle para conocer qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, que talleres pueden hacer. Bueno, hoy estamos haciendo talleres de galleta tipo vitral, como esos que están aquí. Vamos a hacer de mamut, galleta decorada y bombones, que es nuestro fuerte. Perfecto. También esto se pueden hacer los niños, ¿no? Sí, claro. De hecho, están especializados para los niños y pensados totalmente. Perfecto. Pues eso es lo bueno, porque entonces así el fin de semana, porque chale, a los niños no van a arreglar. Exacto. Pero pueden traer a sus chamacos. Sí. No van a trabajar. Aparte, se lo pueden comer. Claro. Bueno, a mí me va a doler comerlo a veces y le decían, miren, no, no son puros bombones. Así que, si quieren afrontar esto y como les decíamos, es una buena manera de hacer un negocio. ¿Empezar un negocio? Claro, exactamente. Pues muchísimas gracias, maestra. No, al contrario. Muchísimas gracias, los esperamos. Gracias. Gracias. Miren, vamos a seguir. Ya vieron, hasta bombones hay, repostería. Aquí todo esto son moldes, todo lo que son para hacer galletas, diamantina comestible, pasta flexible, los moldes para gelatinas, moldes para panqués, todo lo pueden encontrar acá. Mira, todos son, ¿cómo les puedo decir? Todos los materiales que se ocupan para decorar son comestibles, así que no se preocupen. Incluso pueden encontrar las básculas que necesitan una medida en específico, aquí los pueden encontrar. Vamos a pasarnos de este lado porque acá ya están trabajando. Miren, les estaba diciendo que hay mucho, ahorita está muy de moda lo de los unicornios. Hola, maestra, ¿cómo estás? Hola, maestra, buenas tardes. Ya vimos que estás haciendo los unicornios. Sí, estamos haciendo una muestra para un unicornio, para los niños que quieran venir a pintar, pues ya también van a tener que hacer. Está bien, pero sí está como sencillo para los chiquitos, ¿no? Sí, es bastante sencillo para los chiquitos. Tenemos para los chiquitos, también para la gente mayor tenemos talleres. Bueno, nada más, qué bueno, ay, qué bonito, guau. Ay, señora, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a la Expo. Muchas gracias. ¿Qué tal le ha parecido? Me encantó y por eso quise hacerla. ¿Esto lo empezó hoy? Bueno, la maestra lo trae adelantado, pero yo lo voy a acabar. Bueno, usted lo va a acabar. No, está padrísimo. Es más, ¿lo voy a quitar un poquito? ¿Es la primera vez que nos visita aquí en esta edición de la Expo o ha venido a Expos anteriores? Soy asidua, soy asidua, sí. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, muchas gracias. Qué bueno, ¿y has aprendido mucho? Pues sí, claro que sí. ¿Qué tanto te has aprendido ya? Pues hay ideas nuevas para todo. Claro. Para todo. Ay, pues qué bueno que nos acompañan, muchas gracias. Es una pregunta, ¿esto es, más o menos si quisiéramos una pieza de esto? ¿Esto es resina, es cerámica o qué es eso? Es una pieza de resina, la trabajamos en craquelados. ¿ Craquelados? Es un craquelado y puros gouache. No es pintura en directo, entonces, para hacer esta pieza son dos horas y media aproximadamente, pero les queda padrísimo. Ay, pero bueno, para mí hasta dos horas y media se me hace rápido, la verdad. Sí, sí es rápido. Sí, intentamos que sea elegante y no tan complicada para que las clientas se vayan satisfechas y no tan abrumadas en el tiempo. Claro. Ay, pues muchas gracias. Bienvenidas, me bueno que están acá. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a dar otra vuelta y les quiero comentar de este lado. Es más, vamos a ver si ya están, porque luego tiene mucha gente. Como siempre, miren, aquí podemos aprender también a hacer colchas, hacer bordados, ositos de peluche que luego los están tejiendo. Ahorita no las quiero interrumpir porque la maestra está dando indicaciones. Así es. Bueno, miren, aquí a mi espalda se encuentra el stand de Laura Cepeda. Ya saben que como siempre es una de nuestras expositoras y pues ya vimos que tiene muchísima gente. Vamos a ver si nos la podemos robar un poquitín, porque la verdad es que siempre me gusta preguntarle qué son las cosas nuevas que tiene, pero ahorita está dando autógrafos. Hasta me parece que está dando autógrafos. Mientras tanto quiero, miren, vean que más o menos, este es el trabajo de la Mi. La Mi es de ahora, ve nada más. Si quieres aprender a hacer algo así, pues nada más lo único que necesitas es registrarte, venirte a la expo y comprar aquí tu material porque las clases las maestras nos dan completamente gratis. Así que vamos a ver si podemos agarrar un poquito a la maestra. Bueno, ahorita la maestra está en vivo. Sí, no te preocupes, vamos a esperarnos un ratito ahorita para que pueda venir la maestra. Mientras tanto, en lo que viene la maestra Laura, quiero enseñarles unas muñequitas que están de este lado. ¿Vengan acá conmigo? ¡Ah! También les quiero comentar, vamos a tener también la expo de belleza el día domingo y el día lunes. También vamos a estar aquí en Expo Reforma. Quiero volver a repetirles las fechas porque luego si estás viendo el video un poquito más, no he empezado. Las fechas son 15, 16, 17 y 18 para expo manualidades. Y 18 y 10. Textura de alto relieve. Así se llama la técnica, textura de alto relieve. Pues bueno amigos, ya vieron, es una técnica muy bonita. ¿Este es un azulejo? Es un azulejo, ajá. Y lo aplicas así. Lo corto y parece que es exactamente un azulejo. Ya, ya, sí, claro, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fíjense chicas. Ya vieron, así que ya escucharon a nuestra maestra que también las está invitando. Gracias a ustedes. Pues bueno, ya vieron, no se pueden perder esto, de verdad está maravilloso. Es más, miren, si no les gusta que, no sé, el decoupage y como que no se les da esto, miren, pueden aprender a hacer hasta moñitos. Las niñas, ya ven que ahorita se está dando otra vez muy de moda que las niñas tengan sus moñotes en la cabeza tan bonitos. Hola, ¿cómo estás, Edelín? Muy bien. Estamos haciendo una cápsula. Sí. Hola. Estamos hablando de My Ideas. Sí. De la Expo Aprende. Por supuesto. Porque ya esto ya está con la mesa puesta para que ustedes vengan. Así es, justo es lo que estoy haciendo, invitándolos. ¿Qué les voy a decir? Esto tiene 20 minutos y para donde volteen el pasillo que volteen, ya está así. Ya se están sentando en los talleres, ya fueron a la parte de arriba, ya, bueno, la gente apenas estaba sacando cosas y la gente rauda y veloz. Esta es una expo que la han hecho suya. Exacto. Y la han hecho como consentida. Claro. No sé si es el lugar, el ambiente, la facilidad para ayudar. Los conductores, los expositores, todo, pero está muy bonito. Por lo pronto, a Juan Antonio, muchas felicidades, Juan Antonio. Una más. Claro que sí. Una más. Una más. Oye, pero además, ya me enteré que carpintería y todo, eso de carpintería está muy bueno. Sí, está maravilloso. No. ¿Cuándo va a ser carpintería? La de carpintería, ahorita no, todavía no vamos a la información, pero al ratito les vamos a compartir toda la información, hay de todo. Los temas, la belleza, pero también para ellos, ellos, bueno, ellas también, pero esto de la carpintería creo que se nos abre una puerta muy importante para que haya empresas en el mismo lugar de su domicilio. Y vámonos a hacer, puede ser esto de manualidades o cosas para el hogar. Así es. Muchas gracias. Pues, Evelyn, ya no te quito mucho tiempo, vamos a ver otra vuelta, al ratito nos vemos. Gracias, Evelyn. Vamos a continuar de este lado para que vean más o menos, ya vimos de este lado, allá atrás, al ratito les voy a enseñar, vamos a hacer un recorrido rápido para que puedan ver. Miren, por ejemplo, estos son talleres que les decía que pueden hacer los niños. Hola, ¿cómo están? Hola. Este, son cosas maravillosas. ¿Esta es pasta? Pasta flexible. Sí. Perfecto. Lo pueden trabajar los niños, ¿verdad? Sí. Ya, ¿ven? Pero más que cositas tan bonitas, vaquitas, perritos, falditas, de todo. Pero, bueno, pues ya saben, si quieren traerse a sus hijos, yo sé que hoy, por ejemplo, pues es jueves y los niños están en clases, pero pueden venir el sábado. Sábado y domingo está maravilloso para tener entretenidos a los niños. Aunque no creamos, muchas veces los niños tienen mayor capacidad para realizar este tipo de trabajos porque tienen mucha imaginación. Entonces, desde el lado están nuestros amigos de Pinceles, Raciel. Si quieren todo lo que son material para el scrapbook, también acá, aquí también hay cortadoras y perforadoras para los papeles. Hay clases de joyería que, de hecho, como decía, bien decía Evelyn, que apenas están llegando y ya están poniéndose. Pues miren nada más qué cosa tan bonita me acabo de encontrar. Ahorita que está muy de moda todo lo de los unicornios y las sirenas y todo eso que nos encantan a los niños y a las niñas, vean qué cosas tan bonitas. Se pueden ser alajeros, pueden ser para guardar sus collarcitos, puede ser para los hilos, puede ser para guardar lo que quieran. Es más, de mi lado izquierdo van a poder apreciar, ¿verdad? ¡Ah, qué trabajo tan bonito! Ustedes pueden aprender a hacer este tipo de trabajos aquí, en Má Ideas. Está maravilloso, así que si tienen una hija, adolescente, niña, que les guste todo eso, la pueden venir a traer para que aprendan a hacer sus tocadas, sus, ¿cómo se llama? Sus alajeritos de unicornios. Bueno, vamos a pasar por aquí. Como les decía, ya está un poquito concurrido. Vamos a escaparnos a la parte de arriba para que también conozcan qué hay en nuestro segundo piso. Ahorita ya vieron los suajes y los sellos tienen el descuento, así que se pueden venir y aprovechar los precios que les están ofreciendo aquí en la expo. Vamos a pasar a la siguiente planta para que también conozcan qué tenemos allá arriba. Ahora, les quiero comentar, en esta edición tenemos, para que no se preocupen por la comida, ¿por qué? Porque pueden venir a hacer sus manualidades, ponerla un poquito en pausa y comer, porque vamos a tener ahorita comida venezolana. Entonces, vamos a empezar a probar cosas nuevas y la edición empezada tenía como muchísima gente, así que, pues bueno. Ahora, quiero volver a repetir. Kits, ¿verdad? Para hacer bolsitas. Para hacer bolsitas, sí. Miren nada más, son llaveros, son llaveros, ¿verdad? Llaveros. Miren, son llaveros, pero están hechos. Tú puedes hacer esto. O sea, nada más viene el kit. Compras tu kit. Ay, mira, para las llaves, ¿ya vieron? Y esto lo puedes hacer tú misma. Aquí está el kit. Ya nada más tú sigues las instrucciones y terminas haciendo esto, un llaverito. Imagínate tener esto en tu bolsita. Un llaverito de bolsita para tu bolsita. Y bueno, muchas gracias, maestra. Vamos a pasarnos de este lado. También tenemos a nuestros amigos de los helados. Miren, la verdad es que hay de todo. O sea, vamos a hacer otra cápsula más adelante para que puedan conocer todo lo que hay más, porque todavía hay más. Acuérdense que estamos en Expo Reforma, como ya lo dijo la maestra Laura, en Morelos número 67. Vamos a estar 15, 16, 17 y 18 de marzo, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que, si ya estás viendo este video y por alguna razón ya te perdiste el evento, no te preocupes. Suscríbete al canal de My Ideas y ahí te vamos a estar dando la información de cuándo va a ser nuestra siguiente expo para que puedas asistir. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Karen y los espero en otra cápsula de My Ideas. Les mando un besote muy grandote. Bye, bye. El 19 de marzo es la expo de belleza. Estamos en Morelos número 67 en la Ciudad de México y estamos muy cerquita. Puedes llegar por Metro Colón, que ya abrió sus instalaciones. Está el Metrobús Colón, está la estación del Metrobús de Expo Reforma. Y por metro está la línea azul, que es la estación Juárez, y la línea verde, que es la estación Hidalgo. Entonces, está muy fácil llegar. La verdad es que estamos en el corazón de la ciudad. Mientras tanto, en lo que se desocupa la maestra, quiero que vengan a ver un poquito de sus trabajos. Porque estaban anunciando, miren, ahorita que ya se viene la temporada de calor, pueden hacer todo este tipo de trabajos. Porque los materiales ya los tiene la maestra, así que no hay necesidad de irse a otro lado. Véanos un traje de baño, que ya se viene la primavera, verano. Vieron, es tan maicioso. Se puede funcionar a la cima de este baño por un pareo, o te lo puedes poner una puntita blanca abajo. Y se vea para aquí. Ahora vamos a este lado. Ya vi que, miren, atrás de mí hay muchas personitas que están trabajando, no sé si ya las alcanzan a ver. Que ya están teje y teje y teje y teje. Así que pues, ese es el chiste que van a venir. Vamos a darnos una escapada y ahorita vinimos para la mesa ahora. Mientras tanto quiero que me sigan. Porque bueno, aquí arriba de este lado, ustedes pueden trabajar. Hola, ¿cómo están? Hola maestra, ¿cómo está? Muy bien. Sí. Queríamos saber si nos podías contar un poquito de qué estamos trabajando aquí. Claro que sí. Estamos trabajando unos puerquitos para los niños para que ahorren. Tenemos una princesa, tenemos algo con servilleta y tenemos un unicornio. De hecho, ahorita la chiquita está haciendo un, la de princesa. ¿Estoy haciendo una princesa para la princesa? Para la princesa y la señora va a trabajar algo en servilleta. Ah, ¿va a trabajar servilleta alemana? Ah, servilleta alemana. Ah, muy bien. ¿Y de este lado qué está? De este lado estamos, es un craquelado. ¿Y a salida de mano? Sí. Es un craquelado a un solo paso. Están haciendo tinitas, puedes hacer una cajita de madera o el jabón y el jabón lo usas. ¿Eso es jabón? Es jabón. ¿Y se puede ocupar? ¿Se puede ocupar? ¿Y no se va? No, se acaba el jabón y te queda lo de arriba. Ah, o sea, ya entendí. El decoupage. ¿Y lo ocupamos de este lado? Exactamente. Entonces, ¿se podemos seguir ocupando de este jabón? ¿Ya vieron? ¿Eso es tan maravilloso? ¿Cómo se puede decorar todos los jabones? ¿Y tener tu bayonquí bonito y bien decorado? Más allá hay más, ya vi. Está maravilloso. Todo lo que está allá arriba. ¿Es lo mismo y como dice craquelado? Es craquelado a un solo paso. ¿Craquelado a un solo paso? Ay, maestro, pues muchísimas gracias. Fue una idea maravillosa para tener todo. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien. ¿Qué tal? Ay, perdón, me va a atravesar. A ver, cuéntenos, ¿qué han hecho? Un jabón, ¿verdad? Con la técnica de craquelado de un solo paso, ¿sí? Yo vengo de Delicia, Chihuahua, y estoy de aquí de visita y aprovecho para visitarlos en la expo. Desde Chihuahua, pues bienvenida. ¿Qué bueno y usted? Yo aquí del Estado de México. Del Estado de México. Perfecto, qué bueno que nos visitan y qué bueno que están haciendo sus cosas. Me lo voy a quitar para que puedan, la cámara, observar todos sus trabajos. ¿Este que lo hicieron ahorita? Sí. ¿Y ya acabaron? Ya. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? Veinte minutos, yo creo. ¿Veinte minutos? Sí. No, maravilloso, entonces ahora pueden hacer todavía más cosas. Ah, sí. Pues bienvenidas, qué bueno que están aquí y están quedando todo muy bonito. Gracias. Muchas gracias, con permiso maestra, muchísimas gracias, con permiso, gracias. Vamos a ver si ahora sí nos podemos robar a la mis... Sí, creo que sí, ya nos vamos a robar a la mis Laura, antes de que tenga más personas, porque si no, después no vamos a poder. Ahorita se está tomando foto, pero quiero que nos platique qué es lo que tiene ahora nuevo. Se está tomando la foto, ya saben, la vanidad, primero. Ahora sí salió. Ya ahora sí. Ahora sí, ya tenemos que estar muy solicitada. Ay, sí, hombre. Pues miren, amiguitas, aquí está mi amiguita de... Gracias. ¿Cómo se llama? Karen. De hecho, nos estamos grabando también allá, mira. Ah, mira, es que estamos en vivo. Me tuve que grabar yo solita, porque tenemos muchísima gente. Ya, sí. O sea, Dios, llegaron todas mis amigas. Pero quiero darles un beso muy grande. Vamos a terminar nuestra transmisión en vivo. Y es mucho gusto mostrarles mis fans, todos los que yo traigo. Y quedarme aquí con la entrevista. Claro, sí. Que va a pasar en... En el canal de YouTube, en el canal de My Ideas. Ah, bueno, pues nos vamos al canal de YouTube, vamos a estar en vivo. Vamos a estar en vivo ahí. Entonces, Karen, hermosa, yo me voy y les mando un beso muy grande. Y no dejen para mañana lo que puedan tejer. Lo pueden enseñar, lo pueden tejer. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a la Expo Reforma. Vale, muchas gracias a todos mis amiguitas que están en vivo. Venga, tú vas para un saludo. Sí, claro. Bueno, pues ya vieron que estamos ahorita, vamos a platicar con la Maestra Laura, porque ella de verdad tiene muchas personas aquí tejiendo. Acuérdense, mientras voy a dar la información rapidísimo de lo que viene a la Maestra Laura, estamos aquí en Expo Reforma. Ahora sí, Karen, estoy contigo, Karen. Pues aquí bien contenta, mira, con todas mis amiguitas que vinieron aquí a la Expo. Yo las quiero invitar a todas las que me están viendo. Vamos a estar del 15 al 18 de marzo aquí en Expo Reforma. Acuérdense, es Reforma y Morelos, muy cerquita al Monumento a Colón. Vénganse, vénganse con las comadres. Yo estoy en el segundo piso, subiendo las escaleras al final. Vénganse, regístense a la página www.myideas.mx. Para que entren gratis, ¿verdad? Aquí les estamos dando. Vénganse, está muy bonita la Expo. Estamos aquí con una gran exhibición de prendas y el tejido. Pero yo también les quiero comentar que tenemos compañeros muy talentosos que traen talleres increíbles. Así que a la que no le gusta pintar, le gusta hacer el bordado, los jabones. Los niños pueden hacer su galleta, su hot case. Una cajita de madera que les encanta a ellos. Entonces, yo les pido que, pues, vénganse toda la familia. Vamos a estar esos cuatro días. Está increíble. Y ahí les puse... Y también vamos a estar en la Expo de Belleza. Acuérdense, vamos a estar con la Expo de Belleza el domingo. Mañana empieza, el domingo. El domingo. Domingo y lunes también vamos a estar en la Expo de Belleza. Oye, está padrísima. Esta está en el tercer piso. Yo el otro día me di una vuelta y, bueno, encuentran lo más moderno, lo último que hay en belleza. Yo me impresioné porque se los juro que andaba buscando unas tenazas que no las había encontrado en un lugar. Y ellas traen todo. Y todas las técnicas y todo lo traen. Vénganse hermosas para que se pongan bien bonitas. Vénganse a la Expo de Belleza, aquí en Expo Reforma, a la Expo Manualidades. Acuérdense que tenemos a todas las personas que traen todo en artículos de manualidades. Y lo más moderno, lo más bonito. Y ¿sabes qué? Que todos los talleres son gratis. Exacto. No, y aparte, ¿sabes qué? De hecho, te quería preguntar, porque, por ejemplo, ya vi que trajiste toda la línea ahora que ya se viene de... Sí, toda la exhibición de Primavera Verano. Sí, entonces todo para las personas que no conocen nuestra mesa. Laura Cepeda, tienes tu revista, ¿verdad? Ah, tenemos la revista que me hace más ideas. Una revista muy bonita. Entonces, traemos la venta de revistas. Ya al revés les enseñé. Si les falta alguna, adquiéranla, porque fíjate que es bien difícil luego encontrarla. Se agotan muy rápido. Si yo ahí escribo mis revistas, a mí me gusta poner con mis palabras todo el texto. Hago los diagramas y pongo las fotos de todas las prendas. Y pues, aparte, todo está en el canal de YouTube. Claro. Ya saben, mi canal de YouTube, tengo ya dos canales, que es Laura Cepeda en español y Laura Cepeda English en inglés. Suscríbanse a los dos. Métanse a Facebook, a Instagram, que hacemos unas publicaciones diario preciosas. Ya sé, yo si puedo, tengo tiempo, voy a venir a tejer algo, porque me gusta muchísimo. Sí, Karen, siempre me promete Karen y no vienen. Es que siempre está bien ocupada, pero hay prendas bien fáciles y bien bonitas, Karen. Sí, quiero hacer una. Métanse, por favor. Y vénganse, vean, que nos ponga la cámara toda la gente. Hace ratito la cola llegaba hasta allá, lo cual me da mucho gusto. Vean. ¡Saluden, por favor! Todas las amigas de Laura Cepeda saluden. Estamos en vivo ahora en el canal de YouTube de My Ideas. Díganle a todas nuestras amiguitas que se vengan a la expo, que está increíble. Vamos a dar un fuerte, un fuerte aplauso para que vean el ambientazo que tenemos aquí. Me encanta estar con todas ellas. Yo las amo. Son mis fanáticas, ¿ya vieron? Gracias, señora. Ay, muchas gracias, público conocedor. Ay, sí. Qué lindas, ¿no? Qué lindas a mis amigas de YouTube. Ellas, ellas siempre... Ahorita le autografío, señora. Ellas siempre me reciben en su casa, les invito un café, les digo, háganse cafecito, platicamos, y luego me las llevo a viajar. Muy bien, ahorita. Ellas viajan a través de mis ojos. Pues ya no se quito más tiempo, porque tenemos mucha gente. Tenemos muchas alumnas, entonces ya no tenemos más tiempo. Ahorita les voy a autografiar. Muchas gracias por acompañarnos. No, Karen, a ti. Gracias por estar aquí. Pues espero que venga muchísima gente, que aquí las estamos esperando. Claro que sí, ahorita muchas gracias. Adiós. Gracias, Karen. Gracias, ay, no hay. Ya vieron cómo está el ambiente aquí, en los tejidos, padrísimo. Vamos a pasarles un recorrido rapidísimo por este lado, para que ya finalicemos. Al rato voy a hacer otra cápsula para que puedan conocer todo lo que hay del otro lado. Porque también déjenme les comentar que también tenemos, aparte de lo que ya vieron, que es el decoupage, el crack helado, todo eso, también está aquí, pues hay muchísimas, por ejemplo, estas son como cositas en niñatura, y ahí vemos, hola, ¿cómo estás? ¿Estamos viendo? Estos son. ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo?